Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta grandísima serie de Pokémon Zafiro Alpha Vidalog. En el capítulo anterior conseguimos vencer la segunda medalla de gimnasio y sumar otra vida más a nuestras vidas. Ya tenemos 5 de momento, vamos muy bien, estamos sumando, pero ya sabéis que en estos logs podemos bajar en cualquier momento, así que no tenemos que encantarnos. También evolucionamos nuestro primer Pokémon, tenemos por aquí a Pablo que lo evolucionamos a Grobile, así que vamos bastante bien, pero vamos a seguir y como os digo, con muchísimo cuidadito. Hemos llegado directamente a la playa, creo que estamos en la ciudad para el mapa, vamos a averiguarlo porque depende de donde estemos podemos conseguir un nuevo Pokémon de ruta. Así que vamos a ver claramente donde nos marca que estamos. Nos marca que estamos en la ruta 109, o sea, todavía no hemos llegado a Ciudad Portual. Así que podríamos conseguir un nuevo Pokémon de ruta pescando, ¿vale chicos? Creo que podría ser buena idea ya que ya tenemos a Tentacool, pero podríamos tener a más a más a Magigar. Así que bueno, antes de pescar, no, no, quería cambiar de Pokémon. Bueno, vale, no hemos podido coger el Sedal, vamos a cambiar de Pokémon, vamos a poner primero a Kande para que tire, ya lo sabéis, tanto el falso tortazo como el paralizador. Y vamos a coger Pokémon de esta ruta, un maravilloso Magigar, que nos irá muy bien chicos. A ver si pica, vale, sí que pica. Vamos allá, esperemos que sea Magigar, por favor, porque Tentacool ya lo tenemos, así que no... Vale, ahí estamos, Magigar, nuevo Pokémon de ruta. Bien, 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 vamos con los roomies. Magigar a nivel 10, así que no habrá que subirlo tanto de nivel, lo cual está muy bien, ¿vale? Lo cual está muy bien, solo tiene salpicadura, así que debería ser bastante fácil capturarlo, ¿vale chicos? Debería ser bastante, bastante fácil. Vale, lo paralizamos y ahora vamos con el falso tortazo de un megagotar, podríamos debilitarlo, así que no nos la vamos a jugar. Más, le quitamos mucho ya de un falso tortazo, otra vez salpicadura. Vale, Magigar, por favor, no nos pegues tan fuerte. Tranquilo Magigar, no pegues tan fuerte, ¿vale? Otro falso tortazo, lo tenemos ya en rojo, dos golpes críticos. Por cierto, suerte que tenemos falso tortazo, porque si no, uff. Vale, y le traeremos una Pokéball. No hace falta gastar una Super Bowl para un Pokémon a nivel 10, paralizado, debería venirse fácil a la primera y podríamos llevar un Gyarados en nuestra historia, que nos vendría muy bien para creo que es la cuarta medalla de gimnasio. Se atrapa, ahí estamos, Magigar atrapado, fabuloso chicos, 57 de experiencia y todo el equipo también. Bien, y registramos a Magigar en la Pokédex. A ver qué nos dice la Pokédex de este Pokémon. Pokémon en agua, un metro, 10 kilos. Y Magigar es prácticamente inútil en combate, solo sirve para salpicar y se le considera muy débil. Con todo, en realidad, es un Pokémon muy resistente, sobrevive en cualquier medio acuático, aunque esté contaminado. Es muy duro, pero no sirve para pelear. ¿Quieres ponerle un mote? Pues claro que quiero ponerle un mote a este bonito Magigar. Se va a llamar, vale, por aquí tengo el mote. Se va a llamar, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Calo, Calo se va a llamar nuestro Magigar. Voy a tacharlo por aquí chicos, para no repetirlo. Vale, y lo enviamos a la caja 1, aunque probablemente habrá que hacer algún tipo de cambios en el equipo, yo creo que para mejorar nuestro team, eh. Vale, ahora volvemos a poner a Draco el primero. Draco no lo vamos a mover, porque es nuestro Pokémon M.O.s, básicamente. Y hay que quitar el objeto, chicos. Una Super Ball, bien, 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 el recoger objetos de Draco, que nos ha funcionado bastante bien. Vale, vamos a irnos hacia la izquierda del todo. A ver, aquí hay una casita, aquí hay una roca y aquí hay una Poké Ball, vale. La Poké Ball tiene más PP, bien, bien para... Si llegamos al final de la historia, ahí nos vendrá bien el más PP, vale. De momento no lo necesitamos. Entramos en la casita, que si no recuerdo mal, nos van a hacer combatir unas cuantas veces. Vamos a averiguarlo. Te voy a demostrar que mi Pokémon no tiene rival. Luego no te quejes. Vale, no me voy a quejar luego. A ver quién nos saca. Tiene a Azurril. Bueno, hombre, tu Pokémon un poquito de rival tiene, eh. O sea, un poquito de rival creo que tiene tu Poké Ball. Pero bueno, no pasa nada. A ver a qué nivel están. Al 14. Pues están un poquito altos de nivel. Estamos un poquito bajos nosotros, más que ellos altos. Pero es la gracia de este tipo de locks. Estar siempre por debajo, como máximo al mismo nivel que nuestros contrincantes. Lo cual hace, pues, que se complique un poquito más. Vale, Burbuja. Tiene ataque de tipo agua. Nos quita muy poquito. Solo 5 de vida. Así que va a ser fácil al final acabar ganando al Azurril del chico del... No lo sé. Del chico del flotador, por así decirlo. Vale, Hidrochorro no hace gran cosa. Y de un corte ya deberíamos ganar al Azurril. Vale, primer combate de este capítulo. Bastante fácil. Porque nos ha tocado un Baby Pokémon bastante facilito de vencer. Pero no nos encantemos, ¿vale? Dulce que sube de nivel y podría incluso evolucionar. Quiero que evolucionaba al 16 o al 18. Vamos a ver. Va a ser al 18. Vale. Vamos a ir contra este marinero, yo creo, ahora. Si buscas combates en alta mar, yo soy entrenador adecuado grumete. Vale, pues, nuevo combate. Vamos a ello. Está un poquito fortachón y tiene 2 Pokémon. Bueno, y empieza con un Tentacool. Tentacool ya sabéis que es peligroso porque nos puede envenenar. Y eso es muy peligroso, ¿vale? Que nos envenene es muy peligroso. Así que esperemos que retroceda. Vale, atacamos segundos. Eso es un problema. Que ataque el primero es un problema. Porque con el golpe cabeza no le haremos retroceder. Eso sí, le quedamos mucha vida. Le quedamos... Ataca primero ahora, por favor. Nada, ataca primero el Tentacool. Suerte que está haciendo restricción, ¿eh? Como nos haga un picotazo venenoso. O un ácido, que todavía es peor. Vale, crítico. Crítico o lo hemos debilitado. Bien, bien, bien. Cae el Tentacool. Nada mal Draco, ¿eh? Nada mal Draco, chicos. Kande al 15. Vale, bien. Quiere aprender golpe cabeza. Maravilloso el golpe cabeza para Kande. Súper bien ese golpe cabeza. Lo malo es que... Claro, ¿qué le quitamos? No podemos quitarle Megagotar. No podemos quitarle Trenadoras. Ni estos dos que nos sirven para atrapar Pokémon. Así que, de momento, no voy a ponerle el golpe cabeza. Ya que prefiero que lleve falso tortazo. Y que sea nuestro Pokémon para... Para conseguir otros, ¿vale? Vamos a ver... Conservar. Me duele un poco no ponerle el golpe cabeza, ¿vale? Pero prefiero conseguir sí o sí nuevos Pokémon de ruta. Que nos ayuden en nuestra historia. ¿Va a enviarnos un Machop? Pues, evidentemente, contra Machop tenemos al Bruce o a César. Sacaremos a César, ya que es el que está bajo de nivel. Aunque yo creo que al final César se va a quedar... Se va a quedar fuera del equipo. Y vendrá Gyarados cuando tengamos los Pokémon hacia nivel 20. Porque para llevar un Volador Agua... Yo creo, chicos, que mejor un Volador Agua como Gyarados... Que un Volador Agua como Wingull, ¿vale? Golpe Karate. Es que fijaros lo que nos quitan. Quita mucho para no ser muy eficaz. O sea, quita mucho para no ser muy eficaz. En fin, otro ataque a la con Wingull. Vamos allá. Lo dejamos tocado. No, cae directamente. No sé qué está pasando. Que hacemos más daño en el segundo. Pero, ¿vale? Y subimos de nivel al 14. Que le hace falta a César. La verdad, un poquito más de nivel. No pega demasiado de momento. Y Draco, que también sube al 14. Bien. Ganamos al Marinero. De momento, los primeros combates están yendo bastante bien. Nos tocan un poco, pero no demasiado. Y haber estado aquí... Las peleas aburridas no valen la pena. Los combates feroces sí que hacen mejorar a entrenadores y Pokémon. ¿Vale? Pues tiene pinta de ser la más difícil de esta casita. O según lo que dice. De momento, un Goldin. No tiene pinta de que vaya a ser súper complicado. O a lo mejor sí. No nos fiemos nunca, ¿vale? Goldin al 15. Sí que va a ser un poco difícil, ¿vale? Goldin tiene cornada. Tiene supersónico. Tiene ataques que pegan bastante y que molestan. Y no le hemos quitado nada. No le hemos quitado nada. ¿Habéis visto lo que ha pegado? ¿Habéis visto lo que ha pegado ese Goldin? Buah, 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 buah. Ha pegado muchísimo, ¿eh? Vale. No me arriesgo nada de nada. Directamente sacamos a Pablo. Nuestro mejor Pokémon. El único Pokémon ya evolucionado. Y además es tipo planta. Así que le hace counter. Pero es que pega. Fijaros en cornada, ¿eh? Ya os decía yo que era peligroso Goldin con cornada. Y efectivamente, vamos con Megagotar. Deberíamos atacar primero. Y le deberíamos quitar. Ahí estamos. Muchísima vida. Adiós a Goldin. Por suerte que empezamos con el inicial de planta, chicos. Llegamos a empezar con el inicial de fuego, por ejemplo. Y se nos habría hecho muy difícil esta historia, ¿eh? Vale. Ganamos, pero la verdad es que estaba fuerte, estaba fuerte esta chica. Vamos a cambiar de Pokémon. Está muy tocado ya. Vamos a poner de primeras a David, que hace bastante que no lo usamos. Vale. Nos faltaría este hombre de aquí. A ver qué quiere. Soy el dueño de la casa de la playa, pero puedes llamarme señor Marino. Lo que más me gusta del mundo es ver combates Pokémon bien candentes. A ver si tú también peleas con pasión. Si logras derrotar a otros entrenadores, tendrás una recompensa. Eh, ya les he derrotado. ¿No? Ah, pues no. ¿Queda alguno más? Vale, vale, vale. Parece que hay más gente por aquí. Hay esos dos. Vale, 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 vale. Pedí un plato de pasta, hace la tira y aquí la peña pasa de mí. Me estoy poniendo de una mala uva que no veas. Vale, cuidado que está enfadada, ¿eh? Cuidado que está enfadada. Hombre, yo también estaría enfadado si me hacen esperar mucho tiempo y no me traen la comida. Y nos sacan Sableye. Siniestro fantasma. Solo tiene la debilidad del tipo Hada y no tenemos nada Hada en el equipo, pero tenemos el colmillo rayo. Algo le haremos. Vamos a ver si ese algo vale la pena. Muy poco. Muy, muy poco. Nos hace impresionar, no es muy eficaz. Así que ni tan mal. Voy a tirar un aullido, chicos. Porque si no, vamos a tardar muchísimo. Vale, nos aumentamos por aquí el ataque y nos hace golpes furia. Vale, a ver si nos quita mucho. Pues quita bastante. Solo lo ha golpeado dos veces, pero llega a golpear cinco y me daba miedo. Vale, colmillo rayo. Detección. Nos va a parar el movimiento. Nos va a parar el movimiento. No pasa nada. Otro colmillo rayo. No va a usar detección más veces. ¿En serio vas a usar otra vez detección? ¿En serio lo vas a volver a usar, tío? A ver. Vamos, colmillo rayo. Vale, falla. Colmillo rayo. Vamos a ello. Ahora pega bastante más. No lo paralizamos. Venga, va a paralízalo, tío. Otra vez detección. No puede ser. A ver, solo son cinco pp's. ¿Qué detección? Se le van a acabar. Ya lleva tres. No, lleva cuatro gastados. Este es el quinto. Lo falla. Colmillo rayo. Le pegamos bastante. Y seguimos sin paralizarlo. Deberíamos atacar primero. Ahí estamos. Y esta vez debería caer ese Sableye que ha estado un poquito duro, ¿eh? Ha estado un poquito duro. Se nos complica la historia, ¿eh? Empieza a complicarse la historia. Muchísima experiencia. Subimos al 15. Bien. Bien, 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 bien. Necesitamos ese nivel, ¿eh? 17 para Pablo, que también está genial. Y ganamos a Jesse. Vale, nos queda un contrincante más, chicos. Ese de allí. Imagino que sí. Y voy a cambiar el Pokémon porque están todos un poco tocados, ¿eh? Vale, vamos a poner de primeras a Dulce. Espero que no sea un Eléctrico ahora. No nos han sacado ni un Eléctrico en toda la historia. Vale, eh... Que corra el aire. ¿Crees que no me he coscado? Seguro que quieres, eh... Virlarme el granizado. Choriza. Eh... No, porque va a virlarte el granizado, tío. Macarra Jonathan. Saca Puchiena. Pokémon siniestro. Vale. No debería tener este colmillo rayo como lo tenemos nosotros. Pero puede tener mordisco y molestar un poco. Vamos con ataque ala. Le debería quitarle bastante. Vale, bien, bien. Lo dejamos en rojo. Mordisco va a quitarnos también un poquito. Pero lo aguanta muy bien Dulce. Y le haremos, chicos, un ataque rápido por si acaso. Ataque rápido y ya. Adiós a Puchiena. A ver el segundo Pokémon. ¿Qué nos quiere sacar? ¿Será un Zigzagoon? Nivel 17. Bien, Dulce, bien. Creo que en este capítulo podemos evolucionar a Dulce. Tiene buena pinta. Quiere aprender doble equipo. Le vamos a quitar Echoboth. Vamos a quitarle Echoboth. Prefiero ataques físicos. Y le ponemos doble equipo que nos puede ayudar. Vale. ¿Qué Pokémon va a sacar? Bueno, Kande también sube de nivel. Y va a sacar a Carvaña. Pokémon tipo siniestro. Agua. Vale, siniestro agua. Con lo cual podemos sacar a Kande, por ejemplo. Y de un Megagotar creo que debería debilitar a Carvaña. ¿Vale? Carvaña tampoco estaría mal para tenerlo en el equipo. La verdad. Aunque es bastante débil. En los logs ya sabéis que lo ideal siempre es llevar Pokémon que sean más tanques. Que aguanten bastante. Porque así es menos arriesgado el perder una vida. ¿Vale? Porque si llevas un Pokémon muy ofensivo pero que aguanta poco. Puedes debilitar al contrincante. Pero también te pueden debilitar a ti. Y eso es perder una vida y es muy arriesgado. Así que tenemos que ir con cuidado con esa clase de Pokémon. Vale. Vencemos sin ningún problema. César que sube de nivel. Él quiere aprender Hidropulso. Bien. Me gusta. Me gusta. Le quitamos el pistola agua. Hidropulso quita 60. Y puede confundir. Está mejorando César, ¿eh? Está mejorando César. Y a ver qué nos regalan. Acordaros que si vencíamos a todos nos iba a regalar algo. Pues a ver qué nos regala el dueño de la casita. Vamos allá. Eres como un volcán en erupción. Esos combates han sido tremendos. Estoy la más desatisfecho. Qué bien que te haya podido ver en racha. Toma. Este es como el regalo. Son seis refrescos. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso que nos regale refrescos! Si nos lo regalan, sí que los podemos usar. Así que muchísimas gracias por ese regalo porque lo necesitábamos, la verdad. Esta no va a querer combatir, ¿verdad? Entrenadores, oid, seáis grandes o pequeños, fuertes o debiluchos, mi padre os da mis vueltas a todo. Vale. Curioso, curioso. Me encanta esto de los Wingull, ¿eh? Me encanta lo de los Wingull. Vale, aquí había gente que quería combatir. Sí, este de aquí va a querer combatir. Han anclado en puertos de todo el mundo, pero lo mejor es el de Ciudad Portual, ¿vale? Vamos a ver qué tan fuerte está este marinero que ya ha luchado en muchos puertos. Nos saca macho. Pues sí que va a estar fuerte, ¿eh? Aunque creo que teníamos precisamente de primeras a Dulce. Ahí estamos. Bien, ese macho no será un gran problema con Dulce. Además, deberíamos usar ahora, ¿vale? Mucho a Dulce y a César porque el siguiente gimnasio, ya os dije, que es de tipo eléctrico. Con lo cual, mejor gastar ahora y subir mucho de nivel a los Pokémon de tipo volador que no los vamos a usar en el gimnasio. Con lo cual, podemos subirlos hasta el nivel máximo y no pasa nada porque no los usaremos después. Vale, ganamos al macho, pero en serio, o sea, nos dejan todo el rato tocados a todos los Pokémon. Es espectacular. Ganamos al marinero. Tendré que gastar un refresco probablemente. Aunque creo que nos daría tiempo a ir primero a centro Pokémon. Vale, vamos a moverlo. Ponemos ahora... Es que fijaros cómo tenemos el equipo, ¿eh? A César de primero, pero es que están todos tocados. Vale, sigamos. Vamos para arriba. Creo que nos va a tocar combatir. Esta no quiere combatir. Los niños se les puede perder de vista ni un segundo. Tienes que estar siempre pendiente de ellos. Es agotador. El mío está con un Pokémon, así que debe estar bien. Debe ser este de aquí. Sí, este de aquí. ¿Qué sé? Tengo, creo que iré a por un refresco en la casa de la playa. Pues yo ya tengo ese refresco, compañero. Vamos allá. Otro combate. Esta playa está llena de entrenadores. O sea, vaya locura de entrenadores. Y empieza con un Zipzagun. Va a ser un pequeño problema si tiene golpe cabeza, ¿eh, chicos? Le sacamos un nivel. Vamos con el hidropulso. A ver si lo confundimos, ¿vale? Por favor, confúndelo, tío. Tú puedes. Hidropulso, media vida. No se confunde. Golpe cabeza. Y pegadurillo, ¿eh? Pegaduro. Suerte de la valla aranja que llevamos siempre. Suerte de la vallita aranja, chicos. Y recoge la valla aranja el Zipzagun. No puede ser que haya tenido esa suerte. No puede ser que haya tenido... Cómo mola el Zipzagun en realidad, ¿eh? Cómo mola el Zipzagun con esa... Vale, nos va a bajar el ataque. No es un problema porque vamos con hidropulso que va por el lado especial. Pero lo malo es que con la valla no ha caído. Pero deberíamos ganarle ahora. Ahí estamos, otro hidropulso. Va a caer el Zipzagun. Bien, pero... Otra vez gastamos la valla, ¿no? No me gusta tener que gastar la valla siempre. Porque César no aguanta, ¿eh? No hay forma de que aguante César. Le pondremos otra valla aranja más. Vale, chicos. Porque no podemos arriesgarnos. Vale. Vamos a ver. Objeto. Eh... Usar dar. Vale. Creo que... Si le ponemos usar dar, creo que le dará la valla aranja. Y no se la va a poner. Así que tenemos que ir a bolsa primero. Ir a las vallas. Y aquí darle la valla aranja. Vale. Vamos también a dársela por si acaso a dulces. Vamos a dar a todos menos a Zipzagun. Porque Zipzagun tiene la recogida de objetos. Y nos viene bien. Y este va a querer combatir también. Es que hay muchísimos entrenadores. O sea, no se acaban nunca. Vale, sigamos. Quiero irme a curar, por favor. Necesito ir a curarme. Nos sacan Wingull. Wingull contra Wingull. Interesante este combate. César, tú eres mejor que el tío. Y está a menos nivel. Ataque a la. Deberíamos ganar. Ataque a la mitad de vida. Debería quitarle. Ahí estamos. No lo haga Supersónico. Y nos hace Supersónico. Y nos hace Supersónico. No te confundas, por favor. No te confundas, César. Tú puedes, tío. Dale. Vamos, va. Dale, dale, dale. Dale. Bien. Bien. Ataque a la y lo derrotamos. Creo que le queda un Pokémon más. Tendremos que cambiar porque estamos confundidos. Y le va a quedar un Machop. Lástima porque nos venía bien. Pero, uff. ¿Qué sacamos ahora? Están todos tocados. Voy a sacar a Kande porque con el Drenadoras y el Megagotar. Yo creo que podríamos derrotar a ese Machop. Y además debería estar a nivel 12 o 13 el Machop. Porque tiene dos Pokémons. Nivel 14. Bueno, pues tampoco está tan bajo, eh. Vale. Vamos con el Drenadoras directamente, chicos. Drenadoras. Lo infectamos. Ahí estamos. Ese Machop va a caer, cueste lo que cueste. Vale. Y ahora, punta pie. A ver lo que nos quita. Vale. Bastante, pero tampoco tanto. Está bien, está bien. Con el Drenadoras recuperamos. Y después le voy a hacer Megagotar. Con lo cual voy a volver a recuperar. Yo creo que vencemos seguro. Porque es lo bueno que tiene Kande. Que tiene dos movimientos para recuperar vida. Y eso está genial, chicos. Foco Energía. Cuidado que nos va a hacer un crítico a la siguiente. Megagotar. Recuperamos vida. Ahí estamos. Y con el Drenadoras vamos a estar al máximo de vida otra vez. Como si no nos hubiese golpeado. Bien. Bien. Me encanta Kande. De verdad. O sea, me encanta Kande. Va súper bien. Vale. Otro Megagotar porque va a atacar el primero. Vale. Pues no. No ataca. Hace profecía. Podríamos haberle hecho incluso un paralizador. Vale. Un paralizador. Pero no. Mejor directamente lo debilitamos. A ver si el Drenadoras lo quita de en medio. Y no acaba de caer. No acaba de caer otro Megagotar. Ahora sí que nos va a atacar. Golpe Karate. Cuidado con el crítico. Vale. No sé. Crítico. Pero no pega lo suficiente. Cae el macho. Vencemos a otro marinero más. Y espero que ya podamos ir de una vez a la ciudad. Vale. Ir de una vez al centro Pokémon. Nivel 17. Creo que evoluciona al 20 Kande. Así que también le queda poquito. Tenemos unos cuantos Pokémon que van a evolucionar en los próximos episodios. Pablo Persecución. No me gusta chicos. No me gusta un ataque siniestro porque no creo que lo usemos. No creo que lo usemos. Conservar movimientos. No aprenderlo. Vale. Y ganamos al marinero. Vale. Vamos ya de una vez. Por favor al centro Pokémon. O sea. Ya está bien. Vale. 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 Sí. Podemos. Podemos. Al fin. Al fin. Al fin entramos en Ciudad Portual. Así que vamos a ir todo recto. Porque todo recto es donde está el centro Pokémon. Aquí lo tenemos. Hemos aguantado bien todo el tirón de este episodio chicos. Todos los combates sin tener que ir al centro Pokémon. Así que vamos de verdad muy bien. Vamos muy bien. Me encanta que cambien las imágenes en el centro Pokémon cuando recuperas. A veces de lejos. A veces de cerca. No sé. Me gusta. ¿Quieres un consejo? Debes entrenar Pokémon de distintos tipos de manera equilibrada. Es la mejor manera. Para no tener ninguna desventaja. Vale. Pues muchísimas gracias. Tienes toda la razón la verdad. Muchas veces mis amigos y yo no cambiamos los Pokémon. Y si es el que Dan lleva algún objeto. Imagínate. Me pongo más contenta que unas castañuelas. Vale. Vamos a ver que Pokémon tenemos chicos. Y ponerme en comentarios. Que Pokémon nos gustaría que cambiáramos del equipo. Vale. Tenéis aquí abajo el Overlay. Los 6 del equipo. Pero aquí tenemos otros Pokémon que podríamos introducir. ¿Vale? Podríamos introducir a Magikar. Podríamos introducir a Zubat. Podríamos introducir a Tentacool. Podríamos introducir a Skitty. Y por último a Wismore. Creo que podríamos cambiar. ¿Vale? A César. ¿Vale? Yo cambiaría a César por Magikar. Pero quizás tardaría un poquito más en cambiarlo. Hasta que podamos subirlo hasta nivel 20. Que es el nivel al que evoluciona Magikar a Gyarados. ¿Vale? Pero también podríamos cambiar a César temporalmente. Por Tentacool. Que va muy bien con Agua Veneno. Tiene una combinación que también nos puede ayudar. Así que... O incluso Skitty. Me encanta. Pero claro. Ya tenemos un normal. No sé. Ponerme en comentarios. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué otro Pokémon añadiríais al equipo? ¿Cuál cambiaríais? Y... Depende de lo que vean los comentarios. Más lo que yo quiera. Que nos pueda venir mejor en la historia. Lo cambiaremos. ¿O no? ¿Vale? Quizás esperamos un capítulo más para cambiar. Después de ver toda la ciudad. Cambiaremos un Pokémon del equipo. Dejar un like si os gusta la serie. Un saludo. Y nos vemos, como siempre. En el siguiente vídeo. ¡Vídeo!